¿Qué tal amigos de Conectica? Mi nombre es Alan Vargas y pues bien, la aplicación de esta semana lleva por nombre TweetTons, la cual fue desarrollada por Latin3G, una compañía desarrolladora de software mexicana, cuya ubicación se encuentra en Querétaro. Vamos a hablar de la aplicación, como lo ven es un cliente de Twitter, pero tiene una característica bastante especial, es por eso que se llama TweetTons, ya que nos permite, nos envía alertas, cuando nosotros configuramos o ponemos a un usuario dentro de las categorías que nos da la aplicación. Por ejemplo, tenemos tres, que es importante, amigos y gente. Podemos agregar más, en la parte de arriba lo podemos hacer, o bien mover la importancia que tenga cada una de las categorías. Entonces, para agregar nosotros los usuarios a los tipos de alertas que nos ofrece la aplicación, vamos a darle clic en Contactos. Un problema que encontramos cuando lo estuvimos probando es que si nosotros seguimos a muchísimos usuarios, el tiempo de carga va a ser bastante tardío y es posible que tarde mucho en que nosotros podamos configurar un usuario dentro de una de las alertas que nos ofrece la aplicación. Por ejemplo, vamos a hacer una rápida, vamos a seleccionar aquí a un usuario, vamos a ponerlo en la categoría de amigos, le damos en Salvar. Y lo único que va a realizar la aplicación es que al momento de que ese usuario envíe un tweet, nos va a agregar un alert, nos va a sonar una alerta, no nos va a enviar una notificación push, que bueno, no tiene mucho caso el que tenga un sonido especial ya que nosotros podemos olvidar el sonido. Entonces, no le vemos mucho caso que únicamente se enfoque a este tipo de cosas la aplicación. Y bueno, vamos a ver cómo es que funciona. Para enviar un tweet está en la parte superior, igual que otras aplicaciones lo podemos hacer. Si lo hacemos fácilmente, vamos a darle a cerrar. Otra cosa que vemos que está un poco fuera de sí en la aplicación es que al momento de dar clic en un usuario, si nosotros quisiéramos responder, no encontramos los clásicos botones de retweet o enviar una respuesta al usuario en la parte de abajo o ya sea en la parte superior, sino que tenemos que dar clic en el botón de más que está en la parte de abajo y tenemos que dar repli o retweet. Entonces, eso no es tan usable para el usuario, ya que el que salga en menús y menús no es tan bueno ni tan agradable para el usuario. Si queremos ver más información sobre la persona que queremos responderle, únicamente presionamos la flecha que está en la parte de arriba y nos envía un pequeño resumen del usuario. El problema es que aquí no podemos ver los tweets que este usuario ha enviado, sino que únicamente es un resumen bastante breve de lo que es el usuario. Su bio, su nombre, de dónde es y el número de followers que tiene, cuántas personas sigue y los tweets que ha enviado. La aplicación, les vuelvo a repetir, se llama Tweet Tones. Existen dos versiones, una Lite que incluye ads de publicidad y una Premium, por así decirlo, que tiene un costo de $30 pesos, la cual tiene las mismas funcionalidades, pero no tiene ads de publicidad. Tiene compatibilidad con multitasking, lo cual nos va a permitir que nos envíen las alertas en segundo plano, mientras que, bueno, en este caso estamos utilizando un iPod Touch de tercera generación. Obviamente, si la cerramos, no nos va a enviar las notificaciones, pero tiene la compatibilidad para ambos sistemas operativos. Pues bueno, amigos, mi nombre es Alan Vargas. Esta fue la aplicación de la semana y queremos desearle un feliz año. Sigan leyéndonos, nos vemos en la próxima.